Han arreglado el camino, pero mucho, estamos a mano, no han dado que no está, entonces ya que todos los teclos niños están cerrados todavía, ahí tenemos la puente izquierda, ahí, ahí dice, han hecho algunas cosas nuevas, el conejillo, ¿sabes tu cuente? Hay mucha manera, ahí, un coquillito viento, no hay mucha carga nueva, aquí está otro, para abajo, va para abajo,ững una captura, de la tuvista, un momento en la metafesta, es que ha sido un coche de trabajar en la espicalthe, que patan ahí, así quedé, si le está en muchas me apico finales No va a salir mucho conejillo, o sea, hay un par de ellos solo, pero se está infectado. Se están poniendo la lareda, la lareda que va al camino abajo, el paseo de la pesca, como se le llama, que es el paseíto de abajo de abajo, con la gente de pesca, pero menos redes, redes, recuerda, para que no se vaya. Una bolsa, el cubito, el embotito, una caña, el pincho, el pacharo de madera que hay. No se va a salir, no se va a salir. No se va a salir, no se va a salir, no se va a salir. No se va a salir, no se va a salir, no se va a salir.